Trigésimo Primera Rosa Blanca de Castilla y Alfonso VIII Fue Santo Domingo a visitar a Blanca, reina de Francia, que después de doce años de casada, no tenía hijos y estaba afligida sobremanera por ello. El santo le aconsejó que rezara el rosario todos los días para alcanzar del cielo la gracia de tener descendencia. Ella lo hizo y su petición fue escuchada en el año de 1213 en que nació su primogénito a quien llamó Felipe. Pero antes de que el niño abandonara la cuna, la muerte lo arrebató. La piadosa reina acudió más que nunca a la Santísima Virgen. Hizo distribuir gran cantidad de rosarios en la corte y en varias ciudades del reino para que Dios le concediera una bendición completa. Lo que sucedió ya que en el año 1215 vino al mundo San Luis, gloria de Francia y modelo de reyes cristianos. Alfonso VIII, rey de Aragón de Castilla, fue castigado por Dios de diferentes maneras a causa de sus pecados, viéndose obligado a retirarse a una ciudad de uno de sus aliados. El día de Navidad predicó allí Santo Domingo según su costumbre sobre el Santo Rosario y las gracias que se obtienen de Dios por esta devoción. Dijo, entre otras cosas, que cuando lo rezan, alcanzan de Dios el triunfo sobre sus enemigos y recobran todo lo perdido. Impactado por estas palabras, hizo el rey llamar a Santo Domingo y le preguntó si era verdad cuanto había dicho acerca del Santo Rosario. El santo le respondió que no debía bregar duda alguna y le prometió que si quería practicar esta devoción e inscribirse a la cofradía, experimentaría sus saludables efectos. Decidió al rey recitar todos los días el Rosario, práctica en la que perseveró durante un año, terminado el cual, el mismo día de Navidad, después de recitar él su Rosario, se le apareció la Virgen Santísima y le dijo, Alfonso, hace un año que me honras recitando devotamente mi Rosario. Quiero recompensarte. He alcanzado de mi hijo el perdón de tus pecados. Aquí tienes esta camándula. Te la regalo. Llévala siempre contigo y ninguno de tus enemigos podrá hacerte daño. Y desapareció. El rey quedó muy consolado. Regresó a su casa llevando en sus manos la camándula. Encontró a la reina y le contó lleno de gozo el favor que acababa de recibir de la Santísima Virgen. Le tocó los ojos con la camándula y la reina recobró la vista que había perdido. Algo tiempo después, reunió al rey algunas tropas y con la ayuda de sus aliados, atacó resueltamente a sus enemigos. Los obligó a devolverle sus tierras y reparar los daños inferidos. Los arrojó totalmente de sus demonios y fue tan afortunado en la guerra que de todas partes venían soldados a combatir bajo sus banderas porque las victorias parecían acompañar por todas partes sus batallas. No hay por qué maravillarse de ello, pues no entraba nunca en batalla sin haber rezado ante su rosario de rodillas. Había hecho inscribir en la cofradía del santo rosario a toda su corte y exhortaba a sus oficiales y familiares a ser devoto del mismo. La reina se comprometió también a ello y los dos perseveraron en el servicio de la Santísima Virgen viviendo viadosamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!